En la localidad de Estación Ventura, del municipio de Villa Hidalgo, el gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández, acompañado del licenciado Gerardo Rodríguez Telles, delegado federal de Migración, dio el banderazo de arranque del programa Paisano 2014, cuyo objetivo es tutelar de manera efectiva la integridad física y patrimonial de los conacionales que visitan México durante la próxima temporada invernal. A través de este programa se ponen en práctica políticas, estrategias y acciones preventivas y de orientación para que el ingreso, tránsito y salida de los paisanos que visitan México sea seguro, ofreciéndoles atención, información, orientación y recepción de quejas durante sus desplazamientos en el territorio nacional. En este entronque de la carretera 57 México-Piedras Negras, estuvieron alcaldes y representantes de los municipios de Santa María del Río, Villa Juárez, Cedral, Matehuala, Villa de Guadalupe, Guadalcázar, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arista, San Nicolás Tolentino, Cerritos, Tierra Nueva y Río Verde, donde se realizó la apertura de la campaña Verano 2014, y Villa Hidalgo, que es el municipio anfitrión del inicio de la campaña Invierno 2014 del programa Paisano. El programa inicia el 1 de noviembre del 2014 y concluye el 8 de enero del 2015. Es operado por el Instituto Nacional de Migración y se fortalece a través de la coordinación con los tres niveles de gobierno y la participación de organizaciones de la sociedad civil, y entre sus acciones más relevantes se encuentran informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos, proteger su integridad física y patrimonial, sensibilizar y capacitar a servidores públicos y sociedad civil, atender y dar seguimiento a quejas y denuncias de maltrato, abuso o extorsión por parte de servidores públicos. Se plantea atender a cerca de 26.000 con nacionales, cifra que rebasará en aproximadamente 3.000 atenciones a la meta alcanzada durante el 2013 y que benefició a 23.000 paisanos procedentes de distintos puntos de la Unión Americana. El gobernador Toranzo informó que este año participarán en San Luis Potosí 32 observadores del Instituto Nacional de Migración distribuidos en 16 municipios para vigilar que no se cometan abusos en contra de los con nacionales que nos visitarán durante las fiestas de fin de año. También añadió, habrá en este punto una unidad especial de apoyo, consistente en un vehículo acondicionado con cama y equipo de comunicación a larga distancia, a fin de que los paisanos que lo necesiten puedan ocupar este espacio móvil para descansar, comunicarse o pedir ayuda mecánica al Cuerpo de Ángeles Verdes, en caso de que sus unidades sufran alguna avería o contratiempo, y una segunda unidad en Santa María del Río, kilómetro 155 de la carretera México-Piedras Negras. Por su parte, el delegado federal del Instituto Nacional de Migración, Geraldo Rodríguez Telles, dijo que en San Luis Potosí los 32 observadores de la sociedad civil estarán en 21 módulos fijos instalados en municipios de las cuatro zonas. Informó que este año se entrega una guía especial para que los paisanos que sean objeto de algún abuso, formulen su denuncia o queja de manera formal para poder establecer sanciones contra los responsables.